¡Suscríbete al canal! Cada noche anduvieron por el bosque con mucho temor, observando las miradas, observando el brillo de los ojos de las miras. Y a cada paso se perdían más en aquella espesura. ¿Y sobre qué es tu testigo? Es sobre asesinos seriales, caníbales específicamente. Dice usted que había una persona muerta. Sí, hay una muerta abajo de mi cama. Además de alcohólica, ella padece de trastornos mentales, padece de esquizofrenia y de paranoia. Voy por ti. Mira, ya sé que te va a parecer una locura, pero yo veo fantasmas. ¿Por qué no se cambia de casa? Lo digo por todas esas apariciones que me dicen que suceden. Sucede. Axel Donovan, un hombre que se identificaba con las siglas ATM. Amagar, torturar y matar. ¡Suscríbete al canal!